Dale mami muévelo lento, que esta noche me siento contento Dale duro sin aburrimiento y dale bien duro que rompa el cemento 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 Yo a ti antes te quería, pero ahora te fui hablando porquería Que esa vaina yo no lo sabía, que tu lo meneaba de noche y de día Que esa vaina yo no lo sabía, que tu lo meneaba de noche y de día De día, de día, de día, que tu lo meneaba de noche y de día Mami la nota tuya la mangate, no les pare que tu en la rebate Mueve tu chapa que está en la macate, si tu te pasas yo te saco un bate Mami tu me gustas, mueve la chapa como una prostie Dale mami que eso me gusta, me encanta, me mueve como tú me gustas Dale mami muevelo lento, que esta noche me siento contento Dale duro sin abufrimiento, y dale bien duro que rompa el cemento Dale, 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 dale bien duro que rompa el cemento Te quiero, mentira, te miento Dale bien duro que rompa el cemento 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 Dale bien duro que rompa el cemento